En este vídeo hablaremos detenidamente del modelo de guitarra flamenca FP3 de la firma de Prudencio Saez. Con esta clase de vídeo quiero hacer que vean más allá de un simple producto, viendo detenidamente la forma de construcción y de cómo suena. Así que dicho esto, vamos con el vídeo. Para empezar y antes de analizar la guitarra, las guitarras de Prudencio Saez son de las más recomendables dado su calidad, precio y sobre todo el acabado y la construcción que tiene. Quiero dejar claro que todo lo que digo en este vídeo es bajo mi criterio y no salgo de ninguna manera beneficiado por parte de la firma de la guitarra. Antes que nada, primero quiero que conozcamos un poco quién es Prudencio Saez y qué nos cuenta en su web. Situada en Torrent, Valencia, desde que en el año 63 Prudencio Saez se estableciera por su cuenta después de haber estado trabajando para otros guitarreros, la empresa familiar Guisama ha estado construyendo su guitarra al más puro estilo artesanal. La marca Prudencio Saez es conocida en el ámbito nacional e internacional ya que gran parte de su producción va destinada al extranjero. Hoy en día Prudencio Saez Marín, de la tercera generación, es gerente de esta empresa de Torrent y continúa con la tradición familiar. Ahora sí, vamos a ver qué construcción tiene y cómo suena el modelo FP3 de Prudencio Saez. El modelo FP3 tiene un acabado brillo natural, siendo ya una guitarra flamenca de la gama profesional, superando ya así la cifra de los 1000 euros a día de hoy. Construida con una tapa de abeto macizo para dar un toque flamenco, ya que este tipo de madera te da ataque, brillantez y sonido agudo. Prudencio a toda su guitarra flamenca le incluye un golpador transparente enterizo. Seguimos con aros y fondo de palosanto macizo, para dar cuerpo, sustain y pegada junto con la nitidez y brillantez del abeto en tapa. Da un cuerpo sólido en sonido, sin dejar de lado la finura y ataque de una guitarra flamenca. Se ha utilizado en las uniones perfiles de palosanto con filetes de pino. El diapasón es de ébano, una madera densa que hace que con el tiempo no reviere con los cambios de temperatura. Continuamos con el mango de cedro, terminando con un revestimiento en el tacón, también de palosanto. El puente es de palosanto, con selleta y cejuela de hueso natural trabajados a mano, con una escala de 6,50 milímetros y un ancho de cejuela de 52 milímetros. En este modelo, Prudencia opta por un clavijero modelo MH007 envejecido, con clavías negras. Y aquí os dejamos como suena la guitarra flamenca FP3 de Prudencia Osae de la mano de Fran Gutiérrez, guitarrista jesireño. Este modelo, Prudencia, arqueba de una escala de la gente, y aquí os dejamos como suena la guitarra flamenca a mano, y aquí os dejamos como suena la guitarra flamenca. Y aquí os dejamos como suena la guitarra flamenca, y aquí os dejamos como suena la guitarra flamenca. No, no. Sin más, gracias por la atención y por haber llegado a este punto del vídeo y solamente me queda decirte que si te gusta el contenido del canal no olvides suscribirte, darle la campanita y un like que me ayudáis muchísimo. También nos encontrará por diferentes redes sociales por guitarras algeciras. Así que dicho esto, hasta el siguiente vídeo, hasta luego.